venga vamos a ponerle ya la puntilla eso es una expresión de torre o no o peor bueno da igual no lo quiero saber está casi hecho verá que va un poco rápido vamos a vamos a corregir una mejilla vamos a ponerle venga entonces ahora mismo tenemos nuestro campo donde podemos escribir y tenemos esto vamos a quitarle vamos a quitarle me queda blanco yo sé lo que está haciendo lo que vamos a hacer es vamos a instruirlo ver por una clase esto va a ser cuando la contraseña sea visible se va a ver vale ya no funciona vamos a poner el botón aquí dentro vamos a hacer el cambio de este vamos a hacer el cambio de este vamos a hacer el cambio de javascript vamos a hacerlo todo vamos a ir poquito a poco lo primero vamos a poner vamos a poner un botón vamos a poner un botón y vamos a hacer que funcione luego lo ponemos bonito dejamos el ojo ahí y vamos a decir aquí vamos a hacer un botón punto password por ejemplo y esto va a ser de tipo botón vale no sé si necesito más cosas pero voy a dejar el botón aquí y el botón aquí lo voy a poner voy a poner un texto voy a ir ocultar contraseña vale vamos a ver ese botón donde está ese botón estará abajo en algún sitio o donde sea vamos a hacer esto más pequeñito y vamos a ir al botón el botón está no lo estaba viendo aquí a ese botón le vamos a poner también le vamos a poner el botón aquí está el campo y aquí va a estar el botón vale le vamos a poner un posicionamiento absoluto 11 time 3 para que esté encima de todo le vamos a poner que era 26px le vamos a poner un top de 50% le vamos a poner un transform para corregir el ya está el ordenador ya echando fuego y va rankeando vamos a corregirle la posición y vamos a ver cómo queda esto ahí está ahora claro yo no quiero yo no quiero que se vea eso pero bueno por ahora lo voy a dejar la idea es que cuando yo haga clic en este botón voy a poner el cursor para que todo el mundo sepa que se puede que ahí se puede pulsar y que no parezca que lo hemos creado en el monte lo que yo quiero es que cuando haga clic se vea la contraseña cuando haga clic se vea la contraseña y cuando no que se oculte entonces para ello vamos a poner una clase específica para buscarlo desde javascript desde javascript le voy a llamar vc20 y esta clase la voy a utilizar para engancharlo desde javascript voy a buscar primero los elementos con los que voy a trabajar que son el input necesito hacer referencia al input al 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 contenedor de todo yo creo que con el input y el botón tengo más que de sobra vamos a incluso a lo mejor con el botón con el botón como todos tienen el mismo padre igual con el botón solo tengo de sobra const va a ser igual document.queryselector y buscamos el elemento le voy a poner le voy a poner clase de todas maneras para encontrarlo este va a ser password password fin y este va a ser js password js password por si acá luego ya veremos si si lo necesito entonces lo primero es buscar que cuando haga clic en este botón el lo que haya escrito se vea se haga visible y cuando haga clic otra vez lo vuelva lo vuelva a hacer lo vuelva a hacer visible entonces vamos a vamos a hacerlo esto vamos a tener una función voy a hacer una función ahí con un nombre cortico que por ahora va a ser un console log y le voy a aplicar el listener al botón a este botón le voy a decir el listener cuando alguien te haga clic vas a llamar a la función esa función y vamos a ver que esto que esto funciona esto va más lindo que el caballo del malo vale algo no está no está funcionando bien se me ha caído el servidor venga sin problema vale cuando hago clic ya muere la función entonces lo que vamos a decirle es que le cambie el tipo al 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 campo entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar el campo es igual voy a recoger el evento daré esto porque si no no voy a terminar nunca en punto como en punto current target es el botón punto parent element es el 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 contenedor pues esto va a ser file fill container y el campo va a ser fill container fill container punto query selector y vamos a buscar el archivo jspassword el elemento en fin no bueno aparte no te puedo echar encima del teclado ahora te han quitado el sitio porque te ha ido hombre no si querías tumbarte ahí en la camita no haberte ido ella encima el truco de este gato es yo empiezo yo me siento muy lejos entonces me voy echando en la dirección de donde quiero estar con lo cual acabo con la cabeza encima del ratón que era mi plan mi plan inicial si el gato puede planificar todos los demás podemos vale a lo que íbamos en esta variable voy a guardar al contenedor general que en este caso será el la madre de todo de todo este elemento y luego dentro de la madre de todo el elemento voy a buscar la hija que tiene esta clase que será el campo y le voy a decir bueno primero voy a escribir el tipo a ver si no sé si esto se no sé si esto se se escribe así si no pues lo vemos de otra manera vale no lo tiene pero si lo que si tengo hay buena parte tienes que echarme para allá hombre vale a ver que es lo que estoy haciendo mal ah joder que no le he puesto el punto ahí venga vale es de tipo vamos a ver si si con el si con el type también funcionaba a ver si es que no quiero buscarlo entonces pues prefiero mirarlo funciona pues entonces lo que le voy a decir es que si el type es password y fill type es igual 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 a password entonces lo que vas a hacer es fill punto type es igual a text y si no pues fill punto type es igual a password y así lo hago visible o invisible entonces vamos a escribir cualquier cosa lo que sea toma ya vale ya nuestro botón está funcionando lo que pasa es que luego yo aquí voy a querer hacer más cosas o sea yo voy a querer voy a querer lo voy a comentar añadir la clase que activa el wow eliminar la clase la clase de molar es que lo del wow no me gusta añadir la clase de molar eliminar la clase de molar eso lo tendré que hacer luego y esto se lo voy a añadir a fill container lo primero vamos a hacer que el botón este se vea se vea bonito porque ese botón es más feo que el copete bueno me espero es un botón pero nosotros no queremos que se vea el botón nosotros queremos que se vea lógico entonces vamos a vamos a primero vamos a vamos a darle primero vamos a darle tamaño al botón para que para que que yo esté cañón el botón tiene un borde que se lo vamos a quitar tiene un background que se lo vamos a quitar le vamos a dejar un color rojo para verlo queremos que tenga un tamaño entonces le vamos a decir que tenga un alto de un píxel que tenga un overflow un overflow hidden le vamos a decir que tenga un padding un padding top de 34 porque nosotros queremos que tenga 35 y un alto y un ancho de 35 ahí lo tenemos justo encima vamos a poner una opacidad para verlo opacity punto 5 toma ya clavado perfecto excelente pues ahí lo que vamos a hacer nosotros es meter el lo que vamos a hacer es meter el ojo el ojo entero pero ya no queremos que se vea el texto el texto ya no se ve sin embargo esto se dibuja no tiene ancho cero no tengo no tengo un display no así que no debería haber muchísimo problema le voy a le voy a meter mis elementos de ojo mi ojico mi ojico derecho ¿no? no mi ojito derecho bueno aparte ¿verdad que sí? sobre todo cuando se tumba lejos que da más calor que el copete bendito vaya le gañones que llevas venga vamos a vamos a meter el ojo aquí dentro del botón vamos a tener el texto y vamos a tener el ojo y lo vamos a inventar bien para que no parezca que nos criaron una aldea del plistoceno venga esto va a seguir sin verse pero ahora yo al ojo le voy a decir oye cuando el ojo está aquí dentro del botón punto password no el botón ¿dónde estaba nuestro botón? lo teníamos para que esté cuando el botón esté dentro cuando el ojo esté dentro del botón va a tener una posición absoluta va a estar arriba a la izquierda me suena me suena que al botón que al ojo le habíamos dado le habíamos como si lo hubiésemos hecho todo ¿sabes? le he dado yo 40 por 40 entonces pues si 40 es 100 35 87.5 87.5 si no está nada centrado ¿no? bueno la verdad es que me gustaba más pequeñillo en cualquier caso lo que voy a hacer es centrar como no tiene fondo me voy a voy a pasar de de dónde tiene que quedar le voy a decir que esté al 50% que esté al 50% y le voy a poner un transform como una casa transform translate menos 50% menos 50% toma ya y sí que quiero que sea más pequeño entonces me voy a venir aquí al ojo y le voy a decir chato un poco más chico porque le he cambiado el transform entonces lo que le haya puesto aquí me da igual porque aquí se lo estoy cambiando entonces le voy a poner una escala .75 como tenía antes y mira qué bonito ha quedado ¿vale? y ahí tengo mi ojo que se abre y se cierra le voy a quitar el color rojo le voy a pasar el csscom que me ponga esto no lo está juraría que el csscom lo había añadido antes a lo mejor me he hecho me he hecho una rama bueno igual luego 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 lo apaño cuando lo cuando lo mezcle entonces a lo que íbamos lo que necesito es que eso no salga cuadrado entonces tendré no le he quitado el fondo no pues se lo vamos a quitar color trans vale vale vamos a hacerlo un poco más pequeño y vamos a subirlo un piquitín no lo va no lo va a notar nadie 45 55 ahí está no lo va a notar nadie en la vida así que se nota un poco 51 venga perfecto y hay 52 venga eso parece que está esto parece que está un poquito más centrado no bueno ahora parece que está más centrado vale ya lo tengo esto si pongo voy a poner una clave voy a poner la clave que viene aquí y la voy a copiar 9 1 9 9 9 1 2 de h j pues porque queda igual la fuente debería estar un poquito más grande me voy a ir al campo y le voy a decir vale esto ya cambia y ahora lo único que falta que pase es sintiéndolo muchísimo en el alma quitarle el outline a esto para que cuando haga clic no no me haga y ahora supeditar la la animación del ojo y la animación del otro a que haya una clase en concreto era esta clase password visible entonces aquí que lo teníamos con el over le vamos a decir cuando eso esté con password visible me vas a hacer todo esto cambio vale y ahora me dejaba escribir le vamos a decir fill container punto class list punto add la clase de fill container no password visible y aquí se la vamos a quitar me encanta escribir sin ver nada vale vamos a ver si vamos a ver si esto vale vamos a copiar aquí la contraseña que la tenía ahí venga la vuelvo a copiar si total 9 1 u 2 dhjk la voy a poner por aquí si yo soy de de comillas simple para tener la mano que lo único que falta lo único que falta es el candadito pues entonces nos vamos a ir aquí a password y donde estaba el candado el candado estaba aquí le vamos a decir a ver donde está aquí cuando aquí con punto password visi ojo visibility before le vamos a decir algunas cosas lo primero es que tiene que cambiar el z index y la imagen el z index tengo z index 3 pues le vamos a cambiar la imagen le vamos a cambiar la imagen por la por la por la del candado negro vamos a decirle que sea la la que habíamos preparado alternativa y le vamos a decir que tengo un z index que hemos hecho mal vamos a ponerle un valor un color vamos a poner un color red no tiene la clase no tiene la clase que tiene que tener visibilita y el visible y además es con claro porque lo he puesto ahí porque soy un melo para el visible no va ahí vamos a poner aquí abajo ahí está le quitamos el ese y aquí tenemos el elemento si ahora queremos que nos quede mejor vamos a coger a esto le vamos a un display flag display flag justify content center align item center le vamos a poner un mini de 100 vh y lo vamos a tener en el céntrico y ya tenemos hecho más o menos o sea ahora esto se podría se podría mejorar bastante para ajustar la la animación podríamos coger cada una de las de las coordenadas y animarlas por separado pues porque el borde radius tiene que ir más rápido la parte de la izquierda tiene que ir más rápida que todas estas que son más cortas y así se puede mejorar un poco y ajustar los tiempos pero aquí tenemos un una versión bastante bastante decente de de aquí la criatura lo que voy a hacer es subirlo a ver que ha pasado con el con el csscom ah porque el csscom está arriba vale vamos a abrir esto como lo enseñó Andreina el otro día me voy a ir a la terminal voy a abrir el code desde aquí voy a cerrar esto y que se cierre todo me da lo mismo venga aquí si tengo el csscom es que antes había abierto como solo estaba trabajando en la parte de la contraseña había abierto el proyecto pues solo con los archivos que necesitaba ahora sí ahora le doy a le doy a ajustar y se me ponen de ordenados todos pero alfabéticamente y muy bien estupendo pues esto hace este efecto y nuestro royaque lo voy a poner aquí al lado esto lo voy a poner también centrado y nuestro royaque hace algo muy parecido igual los tiempos se pueden ajustar todavía un poco pero como ejercicio de fin de semana está bien suficientemente bien como para para un refuerzo positivo un hi-fi y y parar esto y dejar descansar el ordenador que está ya que está ya a tope bueno voy a voy a subirlo no lo subo ahora después lo subo lo mezclo con el repo lo dejo en master lo subo a youtube y que y que haga lo que crea conveniente porque antes ha tardado en repasarlo un montón lo publico en twitter me voy a cenar lo típico estoy dando largas porque no encuentro el botón de ajo porque tengo que pulsar ahí en serio ahí ahí está porque no encontraba este botón el de parar ah bueno voy a dejar el refuerzo positivo así voy a hacer este más pequeñillo para tener sitio donde hacerlo y ahí está excelente buen trabajo bien hecho otro fin de semana más y mejor lo subo